¿Qué le pasa a Benigna? Lleva usted unos días muy rara. Deben ser imaginaciones suyas. Yo siempre me comporto de la misma manera. Uy, a ver si va a ser verdad eso que dicen las malas lenguas sobre usted. Mire, lo que digan esos cotillas me da exactamente igual. Yo soy como soy. Y si no le gusta, ya sabe dónde está la puerta. Y ahora lárguese. No vaya a hacer esperar a la del tren. Hay horas de molestar, hombre. Llamando a estas horas. Dígame. Llamando a mí. ¡Eh! Es para usted. Una mujer. Ah. ¿Sí? A rati al habla. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? He estado yendo a la estación. ¿Cómo que no la has dejado venir? Pero si me lo habías prometido. Pero no me puedo fiar de ti. Pero sabes que esto va a recaer sobre ti, ¿no? Sabes que lo que estás haciendo no es justo, que le estás haciendo daño. Bueno, mira, no quiero escuchar tonterías. Voy a colgar. Vaya, vaya. No me diga que le han dado plantón. Su madre, que no la ha dejado venir. No me diga que es una menor de edad. Porque esto ya clama al cielo. Pues claro que es menor de edad. Pero para mí es una mujercita, porque tiene 17 años. Tenía tantas ganas de ver a mi hija. Su hija. ¿La mujer que esperaba es su hija? Sí, ¿quién va a ser? Mi hija, mi única hija. Bueno, ¿y por qué no le deja ver a su mujer? Pues porque dice que Madrid es una ciudad muy peligrosa. Y que por qué va a hacer ella sola un viaje tan largo en tren. En fin, lo de siempre. Para hacerme sufrir. Bueno, entiendo que viven ustedes separados. Sí. Cuando me destinaron a Bilbao, ella se fue a la otra punta de España. A Cádiz, ni más ni menos. Bueno, ¿y por qué se separaron? Pues porque supongo que ella estaría harta de... ...de tener miedo cada vez que yo me iba a cumplir con mi deber. Y esta profesión, que es muy puñetera. Si es que tiene que ser muy difícil ser la mujer de un policía. Y de un comisario de la social en Vascongadas no le quiero contar. La verdad que ha tenido que ser duro para los dos. Pero yo tengo derecho a ver a mi hija. Por supuesto que sí. Mire, ya que no le deja verla, a lo mejor debería usted cogerse unos días de vacaciones e irse al sur. Ya, ya, me conozco esa historia. ¿Se buscaría alguna excusa para no dejarme verla? Si puedo contar con los dedos de la mano las veces que he visto a mi hija Beatriz. No sabe cuánto lo siento. Bueno, me voy a la cama. Quédese con el perfume. Gracias, pero no me lo quedo. Se lo guardaré hasta que usted pueda dárselo a su hija. Que será pronto. Ya lo verá. Gracias. Gracias.